Es la hora, es la hora Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi comparte con la teleaudiencia del programa su rincón dedicado a los niños, ya que el tercer domingo de agosto se festeja su día y desde este segmento se ofrecen distintas alternativas para agasajarlos. Opciones que pasan por juegos y juguetes, además de diferentes líneas de cosmética infantil. En imágenes, algunas propuestas para varones de Mustang y Autobomba. A las que se acompañan fragancias de Kevinston y Barcelona Football Club. Se suman a esta pasada algunos autos de colección, alcancías de autos, algunos personajes de la patrulla canina y la fragancia de Paco. Si te gustan los autos, no podés dejar de llevar este magnífico convertible. Para las niñas, la línea de Peppa Pig dispone de un set con body splash y shampoo y a la hora de jugar, una práctica valija de té con 15 piezas. Hay opciones de muñecos antiestrés, muy novedosos, confeccionados en suaves texturas que valen la pena. Falta una semana para el Día del Niño y en Farmacia Anastasi le están esperando con una propuesta muy interesante.